Quería hacerles este video porque quería aprovechar que me voy a pintar el cabello y quería hacerles un review Esperen, déjenme colocar mi estejo en un sitio donde no me voy a traer 7 años de mala suerte Pero bueno, quería hacerles un review de este tinte semi permanente Se llama Unicorn Hair y es de la marca Lime Crime O sea, es un tinte, no es como... ¿Cómo decirlo? O sea, esto no va a ser por sí solo que les quede el cabello de este color Tienen que primero aplicar una decoloración Y yo desde hace muchísimo tiempo quería pintarme el cabello Mi hermana tuvo rosa un tiempo Pero yo veía que era tanto mantenimiento Y la verdad es que en ese momento estaba ahorrando para un viaje que al final no se hizo Pero siempre que decía como, me voy a pintar Metía mejor ese dinero como un fondo de ahorro y no un fondo de ahorro Para ese viaje que al final no se hizo Entonces dije como el año pasado, dije bueno ya lo voy a intentar Y empecé a ver opciones para decolorarme el pelo en mi casa Le pedí recomendaciones a una amiga Y me mandó una lista como de 20 productos que había que aplicar en mi cabellito para que no se me quemara Que era algo que también me daba mucho miedo porque siempre había usado tintes más oscuros Nunca había usado tintes de fantasía Entonces, este... Pues qué decirles, al final no me animé, eran demasiados productos y iba a salir muy muy caro Entonces fui a una estética que me recomendó una amiga influencer Este, por eso siempre tengan una amiga influencer Porque para estas cosas sí son top, sus recomendaciones Vayan a seguir, además es muy bueno, entonces voy a dejar aquí su hand out Pero bueno, el punto es que me la recomendó, fui y tal Y este, me encantó O sea, creo que el chico es muy bueno Me dio como realmente un panorama realista de lo que iba a lograr con mi cabello Porque yo quería en un inicio que me quedara blanco Y quería como nada más dejármelo blanco y ya, ¿no? Pero me dijo, si hago eso, es bajo tu propio rayos de ruino Porque este va a quebrar y no lo vamos a lograr Entonces dije, bueno, ¿cuáles son mis opciones? ¿no? Y me dijo que una de las opciones era pintármelo de color En este caso rosa Y después usar estas cosas para mantenerla Y también lo compré porque dicen que es vegano Y que tiene como aprobación de PETA No sé si es vegano, creo que solo tiene aprobación de PETA Pero dice que ningún unicornio ha sido lastimado en la creación de este producto Y si ven, o sea, también tengo como rayitos en todo el pelo O sea, no solamente fue la parte de arriba Espero que estén viendo esto y no estén viendo solo mis piernas o algo así Porque enfoqué mal Pero bueno, quería hacerles como el review y los pasos para retocarse su tinte con este Si ya tienen cabello decolorado, si ya tienen así Les puede servir Lo primero es que este tinte se supone que se tiene que aplicar en el pelo limpio y seco Pero yo acabo de ir a la clase de baile Y la verdad es que casi siempre lo hago cuando llego a las clases de baile Y puedo esperar dos horas o tres horas para bañarme Porque tienen que aplicar y lo tienen que dejar entre dos horas y media Tres horas, tres horas creo que es lo ideal Para que agarre como bien concentrado Pero bueno, se supone que tienes que separar lo que tiene de coloración De lo que no tiene de coloración Entonces voy a irlo separando Y el resto del cabello lo voy a agarrar en una coleta Ay, creo que quedó muy abajo esto Pero bueno, más o menos esto me refería con separar todo lo que esté pintado No digan que sea tan estricto porque como les digo este es muy suave Entonces realmente si no tienen pintada la parte de negro no se les va a pintar Entonces no hay tanto problema Y lo que van a hacer a continuación Es un proceso muy delicado que casi siempre me sale mal Se supone que si son personas profesionales usarían una brochita Para hacer este proceso Y yo en realidad pues ya no tengo que aplicar el tinte de las raíces No, o sea es como para enseñarles un poco lo que se va a hacer Pero en realidad mi tinte, o sea mi decoloración Empieza dentro Una de las cosas por las cuales también no quería pintarme el cabello No, o sea como de color fantasía Durante tanto tiempo es porque sentía que se iba a maltratar un montón O sea yo que tengo el cabello tan oscuro y que lo tengo tan lacio Pues, o sea si se te... Cuando me hicieron el balayage para hacerme las mechas californianas que estaban muy de moda Me quemaron todo el pelo O sea toda la parte de abajo quedó achicharrada y quedó blanca Entonces tenía mucho miedo de que aún fuera a pasar lo mismo Pero creo que esa vez solamente fue con una... O sea ni siquiera era una mala estética Solamente era como una mala persona Que me dejó a cargo de otra persona que no sabía que estaba haciendo Y para esto vamos a usar estas pincitas Para ir agarrando el pelo Porque tienen que aplicarlo también A contraflujo de su res También cuando estaba en intercambio Se me ocurrió un día que estaba así como... Sin hacer nada en mi casa Este... Compraron una botella de tinte verde Pero no tenía cabello decolorado Entonces como que dije Ah claro No puedo hacer unas mechas verdes Porque no tengo nada que hacer en mi casa Y estaba como nevando o algo así Y entonces dije Ah tengo mucho tiempo libre Y obviamente no sirvió de nada O sea el tinte ni me dejó Ni me oscureció nada Ni me aclaró nada Se quedó exactamente igual a mi pelo Y solamente gasté como 20 euros Mucho, estoy bien Chao Y así Ya Ya Si Mira Y bueno, ya que lo tengan así, lo van a dejar reposar durante de 2 horas a 3 horas, o sea yo siento que depende mucho de que tan oscuro tengan su cabello, que tan decolorado lo tengan, yo les dejo 2 horas y media y está bastante bien, si les dejo más tiempo tampoco creo que tiene tanto problema porque es muy suave, pero vamos a ver al final como queda, después de esto se lo tienen que lavar con agua fría, ya saben el jabón, el acondicionador, y yo voy a echar otra de jabón al final porque necesito que se quite todo, o sea van a ver que se va a sentir como baboso su cabello, ya que se quiten todo el tinte se va a sentir normal, entonces voy a esperar el tiempo, voy a bañarme y les traeré el resultado final. Me quería enseñarles el resultado final, la verdad lo iba a hacer con la cámara, pero siento que así tengo más facilidad de acercarme y tal, entonces, este, todavía está un poco húmedo el pelo, ¿no?, pero la verdad es que yo siento que este color es bonito porque no es rosa, rosa intenso, es como rosa pastel, y cuando se va deslavando, queda así. El problema, creo, es que ya en las puntas ya no me agarra el color, ¿no?, y siento que eso también es por el meotrato del cabello y ya es normal, ¿no?, pero pues así queda, así quedan las partes de abajo. También, o sea, como que creo que yo no soy tan perfeccionista en eso de que el color quede uniforme, entonces a mí esto me basta, pero, pues, si quieres que quede un poquito más parejo y eso, quizá no es la opción ideal, sobre todo si tienen cabello grueso como yo, pero así queda, así quedó de este lado. Y, pues, la verdad, estoy entre dos opciones para la próxima, porque tengo muy poquito este tinte, entonces podría comprar el Arctic Fox y el otro, pues, solo como usarlo, no sé, para las puntas o algo así, o podría comprarme otro de otro color de esta marca y ver qué tal. Entonces, todavía no sé qué voy a hacer, igual lo pongo en TikTok para ver si alguien ya lo hizo y ver qué tal, pero ese fue el resultado final. Bueno, me dio final, ¿no?, porque falta que se enceque, se aterrizaron para salir y eso. Pero bueno, este, aquí les dejo mis otros videos, les dejo también mis redes sociales aquí abajo para platicar y así, y espero tenerles unas noticias importantes pronto. Pero bueno, eso es todo y nos vemos en un video. Bye.